Cuando me operaron, fue como si me rompieran en dos. Ya nunca más fui como antes. En nada. Una cosa tan importante para una. Pues nada. Te llevan, te traen, te operan. A ellos les da igual. Y algunos, unos cerdos. Que solo se acuerdan de ti para tocarte. Se pasa mucha vergüenza. Ya nunca más he vuelto a ponerme desnuda delante de un hombre. Cuando me miro al espejo, me lo tapo. Me da mucho asco. Yo creo que estas cosas le dan asco a casi todo el mundo.